bueno me trajeron este toyota canry según el dueño es 2001 creo que es pero ya salió para el último ya salió para el último los últimos tres meses estoy seguro no tiene placa de identificación pero si él dice que 2001 pues así está registrado como 2001 el size del motor 2.2 litros sería el size de este motor y me lo trajeron porque quieren que le reemplace la bomba de agua dice que está lequeando por ahí así que como todos sabrán la bomba de agua va con la banda de tiempo así que hay que remover todo esto remover este plástico este muelle de motor quitar el alternador nunca se olviden de que hay que quitar la batería también ahorita creo que está muerta la estoy cargando lo demás que se va a quitar aquí sería prácticamente solo el alternador esta pieza que está aquí lleva tres tornillos como les dije el muelle del motor de este lado por el lado de abajo la bomba de la dirección hay que quitar hay que aflojarla para quitar la banda y la polea de abajo del cigüeñal también se tiene que quitar así que ahorita no más lo puede arrancar pero ya lo voy a mover a donde lo voy a arreglar en esos carros lo que sí cuesta es darles un detalle bien porque no no pueden traer bien la cámara para ver lo que se está haciendo pero el dueño trae la bomba y me dijo que de una vez le pusiéramos la banda del tiempo aparte de el tensor nuevo y otra polea que trae así que pues eso es lo que le voy a estar haciendo a este 2001 toyota ganglia bueno lo primero que voy a hacer es botar el agua del ante freezer porque obviamente aquí va a salir agua sin agua o eso lo podía hacer de una sola vez que caer ahí pero vamos a botar el agua primero luego quitar pues la batería realmente no está ni ni bien apretada no sé si la voy a poder quitar así pues así estaría la batería luego vamos a remover esto no es necesario realmente desconectarlo tiene suficiente cuerda para no más quitarlo y dejarlo por aquí y se evitan de andar quitando todo eso ah 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 ¡Gracias! 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 Pues como vieron así estaría todo lo que hay que remover Y pues también es para cambiar la banda del tiempo No solamente la bomba lo que sería lo que está aquí Pues para eso lleva varios tornillos que vamos a tener que remover Viene el tensor que sería este de aquí Viene el resorte También esta polea de por aquí abajo Este de aquí Este de aquí es la polea del tensor También con su resorte Aquí donde ven está a tiempo antes de quitar la banda La puedo poner o quitar, marcar como sea La verdad es que no, no tengo problema No es necesario que la marque, creo que ya sea donde están las marcas Como ven para quitar en veces la biela está demasiado pegada Así que hay que usar esto Porque con el desarmador realmente no va a salir Así que eso es lo que yo usé Aquí como ven Así que eso es lo que voy a hacer ahorita Así que eso es lo que voy a hacer ahorita Bien Muchas gracias Juntos Llegados Llegados Y ya está. ¡Gracias! Lo que falta que hacer es limpiar el empaque viejo para poner el nuevo Bueno pues aquí tengo el kit completo para este carro Lo que sería los empaques, tornillos, pues en este caso realmente es que no voy a usar estos tornillos Aquí estaría la bomba nueva Esta la bomba Y la nueva banda Aquí está la banda vieja Así que esta pues sería la nueva banda que se le va a estar poniendo a este motor Este sería como el kit Pero pues realmente solo vamos a usar el empaque Y Como les dije aquí está En este caso vienen dos Pero realmente solo se usa uno Bueno Sería este de aquí Así vamos a estar poniendo Todo esto para atrás Lo primero que vamos a hacer es poner la bomba Como ven Ya está limpio Solo de poner Si quieren le pueden echar Silicón alrededor No es necesario realmente Pero si tienes confianza le pueden echar Lo primero que van a hacer es tener que estar con el terreno Si ves No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario Este es necesario No es necesario No es necesario Y no lo que si no No es necesario Así que no Ahora, vamos a ver. Y ya está. Por aquí ya la banda del tiempo Ya la metí Y En esta parte de aquí El punto, déjenme mostrarles Esa de ahí Y en la parte del motor Hay otro punto Esos son los que tienen que alinear aquí Por la parte de aquí Este agujero Aquí atrás hay una raya Aquí atrás Hay una raya Entonces alinean el agujero este Con la raya y ese sería el tiempo Derecho en la cabeza arriba Así que pues No mostré, no sé por qué No mostré cuando lo estaba metiendo Pensé que estaba grabando Pero no es necesario Para meterlo aquí No es necesario Hacer Tanto esfuerzo Solo se Se pucha Como ven ahí se mueve todavía Y así pueden meter la banda Ahora Ya lo que resta Pues ya Simplemente sacar ese tornillo Y así estaría ya la Banda de tiempo Más que todo este video Realmente fue para cambiar La bomba de agua Que Bueno El dueño dijo Que estaba liqueando Yo realmente no sé Si eso fue el problema Como puede ser El empaque de aquí Así que vamos a ver Como quiera Ya Ahora ya lleva Banda nueva Y La bomba Nueva Esta biela de aquí Del tensor Es nueva El resorte Y La otra de abajo La otra biela También se le reemplazó Así que pues Aquí ya Pues como vieron Como se quitó Así se va a poner Todo para atrás Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues Sin más que decir Así estuviera Ya todo para atrás Todo conectado Como ven Aquí no se Desconectó Nada Hay suficiente Cable Para dejarlo A un lado Colgando No colgando Pero puesto Todo aquí Está Socado Como pueden ver Todo conectado Para atrás Aquí solo Se desconectó Los dos tierras El plástico El plástico Este ya estaba Quebrado Puse el de allá El de aquí También estaba Quebrado Así que pues Ya lo último Que falta aquí Pues realmente Es Arrancarlo Arrancarlo A ver A ver si nos quedó A tiempo Porque si no Hay que volverlo A desarmar Y volverlo A poner a tiempo Pero yo pienso Que si va a quedar A tiempo Así que No sé Si ya la La batería Me cargó Pues tocará Que ver A ver Si Si va a querer Arrancar Bueno Ahí está Como vieron Al Llabazo Quedó Así que Todo está bien Vamos a apagar Todo está bien Lo que es El tiempo Así que Si tienen Un problema Con una bomba Que empezó A liquear Realmente Van a tener Que hacer Todo eso Hay que remover Y limpiar Todo eso Que no quede En absolutamente Nada Ahí hay que quitar Esto Esta parte Toda esta parte Todo el plástico Las dos bandas Y pues Así Es como Se hace El trabajo De reemplazar La bomba De agua Este es un 2001 Toyota Canry Es más que decir Esto sería Todo Que no Todo Eso E Gracias por ver el video.